No seré avergonzado jamás, el que pelea por mí es Jehová. No seré avergonzado jamás, el que pelea por mí es Jehová. Seguiré, seguiré adelante, porque Jehová está conmigo, cual poderoso gigante. Seguiré, seguiré adelante, porque Jehová está conmigo, cual poderoso gigante. No seré avergonzado jamás, el que pelea por mí es Jehová. No seré avergonzado jamás, el que pelea por mí es Jehová. Seguiré, seguiré adelante, porque Jehová está conmigo, cual poderoso gigante. Seguiré, seguiré adelante, porque Jehová está conmigo, cual poderoso gigante. Seguiré, seguiré adelante, porque Jehová está conmigo, cual poderoso gigante. Seguiré, seguiré adelante, porque Jehová está conmigo, cual poderoso gigante. Seguiré, seguiré adelante, porque Jehová está conmigo, cual poderoso gigante. Un derramo a nosotros, aleluya Bendito Dios Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá tristeza, no habrá más llanto ni más dolor Porque estaremos todos unidos allá en el cielo Alabando al Salvador Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá tristeza, no habrá más llanto ni más dolor Porque estaremos todos unidos allá en el cielo Alabando al Salvador Si tú quieres ir al cielo y ver al Señor Si tú quieres ir al cielo y ver al Señor Si tú quieres ir al cielo y ver al Señor En el más allá Tendrás y renacer, tendrás y renacer Tendrás y renacer en Cristo Si tú quieres ir al cielo con Jesús Tendrás y renacer en el Señor Oh, hay que nacer del agua Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios Hay que nacer en el Señor Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer en el Señor Si tú quieres ir al cielo y ver al Señor Si tú quieres ir al cielo y ver al Señor Si tú quieres ir al cielo y ver al Señor En el más allá Tendrás y renacer, tendrás y renacer Tendrás y renacer en Cristo Oh, hay que nacer en el Señor Oh, hay que nacer del agua Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer en el Señor Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer en el Señor Sí, Señor, aleluya Es necesario nacer de nuevo para ver el Señor Aleluya Bendito Dios Bendito Rey, aleluya Esta iglesia se irá de esta tierra Porque aquí no está su mansión Oraremos con gozo a los guerreros Adorando a Jesús el Señor Adorando a Jesús el Señor Esta iglesia se irá de esta tierra Porque aquí no está su mansión Oraremos con gozo a los guerreros Adorando a Jesús el Señor Volaremos con gozo a los guerreros Adorando a Jesús el Señor Sí, Señor, aleluya Cuando viene, cuando viene La iglesia se va a levantar en un abril Porque aquí no se va a levantar en un abril Saremos transformados a Dios Adorando a Dios ¡Gloria a Dios! 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 lo que da, seremos levantados con poder, seremos levantados con poder, seremos levantados con poder, hacia la nueva Jerusalén, a que tú te vas y yo también, hacia la nueva Jerusalén. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar, seremos levantados con poder, seremos levantados con poder, hacia la nueva Jerusalén, a que tú te vas y yo también, hacia la nueva Jerusalén, a que tú te vas y yo también, hacia la nueva Jerusalén. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Dios! ¡Es la esperanza bienaventurada que está en nuestros corazones! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Aleluya! ¡Amamos su venida! ¡Aleluya!